¿Se dan cuenta que serían más los votos que se sumen? Bueno, mira, nosotros, la fuerza concentrada del compañero Leónel Fernández aquí en el Congreso Nacional, estamos dispuestos con todo aquello, asociarnos a todos aquellos legisladores que no queremos que se le toque, que no queremos que se le haga una reforma a la Constitución de la República para que el presidente de turno aspire nueva vez. No importa que el presidente de turno se llame Leónel Fernández, se llame Danilo Medina, se llame Luis Abinader y Hipólito Mejía. Es que la Constitución de la República no se puede reformar cada vez que un presidente y cada vez que un equipo que acompaña a ese presidente le da su bendita gana. Sino que a la Constitución de la República tenemos los dominicanos y las dominicanas de buena fe que defenderlo. Porque es un pacto social que envuelve la vida nacional. Entonces, esa Constitución ni se vende ni se compra. Entonces, nos asociaríamos con quien sea para defender la Constitución de la República.